Música Adelante Carlos Doctor Janna, en su condición de sabio de la medicina tenemos unas, nos llegó por las redes sociales una imagen de un conteo de muertes en una semana en Londres en diciembre de 1834 y vemos cosas, lo que llama la atención precisamente de quien compartió la imagen es que dice, es una lista de enfermedades fácilmente prevenibles en la actualidad y que uno no se imagina a alguien muriéndose de ellas Lo primero hay que traducirla, di el nombre para que él diga cuál es ¿Cómo? Bueno, vamos a ver por cantidad de muertos Consumption Eso es caquexia, pérdida de peso masivo se consume la persona Eso no tiene que ver con tuberculosis No tiene que ver más con tuberculosis y cáncer Eso se le atribuía a la tuberculosis Bien, ahí en una semana había 253 muertos por eso Imagínese Age and debility Edad y debilidad La vejez 157 muertos en una semana Entonces, pero causas de muerte como por ejemplo 60 muertos por asma Siempre ha habido mucho asma ¿Qué es una apoplejía? Esa es la hemorragia cerebral Esa es la hemorragia cerebral El accidente cerebrovascular de hoy Pero con característica hemorragica Con alta mortalidad el primer día Y el día 9 Que es cuando vuelve a sangrar tradicionalmente Muerte por convulsiones Y ello cuenta Esa sangre cuenta 9 días Exacto Estadísticamente al noveno día El coágulo que se formó Se desprende y vuelve y sangra Convulsión es la epilepsia Epilepsia La epilepsia de hoy Pero por la misma epilepsia O por consecuencia del daño físico que se sufre por la convulsión Y se le tapa la laringe y muere asfixiado CRUP C-R-O-U-P El CRUP es la inflamación de la garganta Hay una vacuna contra el CRUP CRUP No, no contra el CRUP El CRUP es un proceso Que se origina primero por la secundaria ¿Es donde es la difteria, doctor? La difteria puede dar CRUP Pero no es CRUP difteria Entonces puede tener difteria sin CRUP CRUP se da en infecciones de amígdalas y garganta En medios secos donde hay calentadores Entonces se obstruye la garganta Ok Si, una época en la cual la gente se calentaba con leña Ok Cuatro muertos por diarrea ¿Qué es dropsy? Dropsy on the brain Dropsy on the chest Acitis Líquido en la barriga Ajá Por cirrosis ¿Cómo es edema? No, no, líquido adentro Por cirrosis Adentro, líquido qué Eso es por cirrosis hepática Erisipelas Erisipelas es una infección por una bacteria Se llama estretococo Muy frecuente en nuestro país En los miembros inferiores Que da con fiebre No erisipelas Es erisipelas Y se pone grande Los franceses la describen como enfermedad de la cara Erisipelas de la cara Ajá Yo dije Que no es sarampión No es un virus Es una manifestación de la infección de garganta por estretococo Con manifestaciones en la piel No es sarampión No es sarampión No es sarampión Sarampión es measles Sí Pero fiebre Sarampión es measles Measles No es lo mismo No lo mismo Ok Aquí nunca ha habido tifo Ok Pero si hay Pero hay muchos tifos Había muchos tifos Ok También hay otro caso Ese era el que Clonfenicón lo curaba Así mismo Y todavía lo curan Dos muertos por hidrofobia Eso es rabia Y la rabia es rabia Cuando la glándula salió Bueno ¿Hay algún reporte de rabia que se ha curado? Van dos Hay uno en Brasil Y hay uno en Santo Domingo Con el gobierno de la doctora Artagracia Comán Marcelino Con la asesoría de un médico de Milwaukee Que se había mucha rabia Le dieron seguimiento Y ya el tercer mes Estaba consciente y libre de síntomas Con qué tipo de daño cerebral yo no sé Pero el de Brasil Brasil retorció De los 14 años Volvió a 4 años de edad En cuanto perdió habilidades intelectuales Motoras y demás Lesionó el cerebro Claro que sí Los cerebros Sí Inflammation Acuérdate que va A los cuerpos de anón En la base del cerebro La rabia Inflammation Bowels and stomach Brain Lungs and pleura Eso se llama hoy enfermedad de Crohn Que es la Inflammación de los intestinos Y del estómago Crohn Crohn C-R-O-H-N Aquí hay muchos Crohn Y van a Estados Unidos Como tienen eso Ok Ya no tienen que ir a Estados Unidos Ya hay anticuerpos contra eso Eso es como una Como la colitis Como una colitis de teracidad Sí Pero no se cura Pero se controla Como la mayoría de las enfermedades No se cura Ni hipertensión Diabetes Eso no lo cura Y es infecciosa Es autoinmune Produce anticuerpos contra la mucosa de su intestino Es yo mismo Sí Insanity Es la locura Se puede morir una gente de locura Se puede morir una gente de locura Sí Lo llevo al suicidio A pesar de que duran mucho Porque nada más en lo que le gusta Sí, sí El loco Como lo que quiere Y dice No, yo eso no como Y yaundis Es quitericia ¿Qué es la quitericia? Cuando la bilirubina en la sangre sube Como dice Juan Luis Se tiñen los ojos de amarillo Porque en vez de blanco Ahí se acumula Es una liga de algo Que debe estar en una parte del cuerpo Que se mete para la sangre La bilirubina se produce Cuando se metabolizan los glóbulos rojos Y el hígado tiene una capacidad De manejar una carga determinada Cuando el hígado se lesiona O se obstruye Entonces la bilirubina se circula Y sube la bilirubina Sí, aquí ves Sube la bilirubina Lock, Joe Eso no es piel amarilla Porque tú puedes tener piel amarilla Por comer muchos vegetales Pero el paludismo pone amarillo aún Porque se daña los glóbulos rojos Hay una anemia por hemólicis Puede parecer hepatitis Claro La hepatitis se manifiesta en el hígado Es el problema Que con la hepatitis se lesiona Se lesiona la capacidad Ok Está bien Ya Pero hay algo Mortification Depresión Depresión Mortification es depresión Antes se decía Se decía así Lock, Joe O sea ¿Puede una gente morirse Porque se le atranque la mandíbula? Se le atranque la mandíbula Pero eso es trismo Eso es una manifestación de tétano Lock, Joe El tétano Si, el tétano se te tranca la mandíbula El tétano se te contrae los músculos maceteros Y realmente no puede abrir Hay que tumbar los dientes para alimentarlos con calimete por ahí Bueno, guarda la otra mitad entonces Bueno, en esa semana solo hubo un muerto por enfermedad de venería Allá Allá Bueno, la cifre puede matar, sí Los efectos La frambesia, la enfermedad de cifre La frambesia, la enfermedad de cifre Uh Ahí Hay Scric Un